¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México presenta de nuestra tradicional cocina mexicana, cómo elaborar un exquisito mole verde para acompañar aves, carnes, pescados o mariscos. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 100 gramos de manteca de cerdo. 10 gramos de ajo. 200 gramos de cebolla en trozos. 250 gramos de semilla de calabaza. 100 gramos de hoja de espinaca. 10 hojas de pasote. 50 gramos de hojas de lechuga. Una taza de agua. 50 gramos de cilantro. 1 kilo de tomate verde. 2 cucharadas de sal. Media cucharadita de pimienta negra recién molida. Y pechuga o pierna y muslo de pollo. Queso manchego para las enchiladas. En una cacerola calentamos la manteca y acitronamos ajos y cebolla, meneando constantemente hasta que la cebolla comience a estar traslúcida. Una vez acitronados, incorporamos las semillas de calabaza y doramos a fuego medio durante 5 minutos, meneando constantemente. En el vaso de la licuadora colocamos espinacas, epazote, lechuga, agua y cilantro. Comenzamos a licuar y ya licuados, incorporamos poco a poco los tomates verdes previamente partidos. Pasamos por un colador y colocamos en una cacerola. Colocamos las semillas de calabaza, cebolla y ajo acitronado en el vaso de la licuadora e incorporamos suficiente líquido verde para posteriormente licuarlo. Una vez licuado, lo mezclamos con el resto de jugo verde y llevamos a cocción durante 20 minutos, moviendo constantemente. Incorporamos sal y pimienta y dejamos en cocción durante 5 minutos más. Agregamos las piezas de pollo y dejamos en cocción de 15 a 20 minutos. Ya cocido el pollo, procedemos a desmenuzarlo si es que formamos enchiladas. En el resto del mole, mojamos las tortillas de maíz, colocamos al centro el pollo desmenuzado y enrollamos. Ponemos sobre un plato limpio, bañamos con un poco de mole, agregamos el queso manchego rallado y llevamos a gratinar. Servimos acompañadas de frijoles refritos y chips de plátano macho. Si lo deseas, puedes servir como plato principal rebanando la pechuga, colocando sobre un espejo de mole y acompañando con arroz blanco y plátanos fritos. Espero que esta receta sea de tu agrado, te invito a suscribirte, comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!